Amigos, Guadalajara es un lugar lleno de arte y la aventura del día de hoy va a ser cultural. Vamos a recorrer algunas galerías que hay aquí en Guadalajara, así que acompáñenme que esto se va a poner muy colorido. Guadalajara es un lugar lleno de arte y la aventura del día de hoy. La Galería Bruna, quien surge con la idea de crear un espacio destinado a la promoción y difusión del arte contemporáneo mexicano, es un espacio que fusiona el arte con la alta cocina fusión, por lo que la experiencia suma todos los sentidos. Esta galería se encuentra ubicada en Lerdo de Tejada, 2814, en la Colonia Lafayette, con un horario de lunes a viernes de 10 am a 5 pm. Sin duda, un espacio que debes conocer en donde encontrarás talento mexicano, como las obras de Ana Luisa Rébora, la cual representa Antologías de la Memoria. Es una exposición que a partir del 1 de marzo y hasta el 1 de mayo ofrecerá una peculiar retrospectiva sobre los últimos dos años de trabajo de la creadora Tapatía, enfocado en la pintura, la cerámica y los monotipias. Los ejes principales de esta muestra de 22 piezas que exponen la mirada del artista hacia sus propias memorias, a los personajes, paisajes que tienen un vaivén en su entorno y de las experiencias que la han marcado. Así que si tienes la oportunidad, no te pierdas esta exposición. Nuestro viaje nos lleva a Oculto Galería, en donde pudimos ser parte del corte del listón de la exposición colectiva e encuentro con cinco maestros de la plástica Tapatía. Además pudimos platicar con dos de sus protagonistas. Amigos, el día de hoy estamos con Carlos Larrazilla y vean qué talento mexicano. Mexicano. Muy bien, cuéntanos un poquito más de tu obra. Un poquito más de mi obra. Bueno, yo vengo trabajando desde los 16 años, ahora tengo, estoy a punto de cumplir 46 y pues ese es el proceso de casi 30 años de imaginación y dedicarme a esto, que a veces es amado y a veces cuesta trabajo ser artista, pero estoy contento de estos tantos años. Perfecto, y aquí atrás una de sus obras, cuéntanos qué te inspiró en esta obra. Bueno, generalmente a mí me inspira la mujer, los animales, pero sobre todo como la filosofía, el interior de cada ser humano, todo eso que va más allá y eso me gusta que lo descubra cada persona en mi pintura. Es algo muy humano, realmente es como, yo creo que por eso a algunas personas les puede llegar a gustar lo que yo hago, porque al fin y al cabo es un lenguaje común. O sea, todos tenemos ciertos sentimientos, experimentamos ciertos trances, ciertas tristezas, ciertas alegrías y eso lo ven, eso lo ven ahí. Amigos, una de las obras que me encantó es esta, esta hermosísima, de Eduardo González alias Maverick, mejor conocido como Maverick. Cuéntanos un poquito más sobre tu estilo, que tiene colores muy vivos. Bueno, me han catalogado como realismo mágico, me encanta mucho la magia, la esotería, el misticismo que hay en la vida, que yo creo que esto es, híjole, un camino muy complejo que a veces queremos como preguntarnos o cuestionarnos todo, cuando realmente pues es simplemente disfrutar el camino. Y no sabemos que nos puede esperar al final o en el trayecto, simplemente es disfrutarlo y nada más dejarse llevar. No pueden perderse Galería Oculto que tiene y alberga obras increíbles y además pueden estar aquí, ¿desde qué horarios manejan? Bueno, nosotros estamos aquí desde 10 de la mañana a 7 de la tarde, siempre es con previa cita, con la intención de atenderles personalmente, ofrecerles una buena bebida de vino tinto y explicarles la temática o la obra que está en turno ahorita. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas, está increíble lo que va a estar. Y recuérdenme, dos semanas. Sí, amigos invitadísimos, pueden hablar a los teléfonos escritos ahí en la galería y la duración de este exfo va a ser dos semanas y los estaremos esperando con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. No se lo pierdan. Ubicado en España 1648 en la Colonia Moderna, un espacio para artistas nacionales e internacionales con un horario de 9 a 6 pm, en donde pudimos llegar a tiempo a la inauguración de la exposición de la artista plástica Tessy de Teresa, Encarnando a mi Ser, la cual estará a los meses de marzo y abril para que se den una vuelta y disfruten de esta obra llena de color y de vida. Gracias a todos por estar aquí, de verdad espero que disfruten tanto la exposición como yo disfruté haciendo cada una de estas pistas. Gracias a todos. Ahí, cuéntala. Una, dos, tres. Hola amigos, el día de hoy estamos en Casa Mazúa con Tessy de Teresa que bueno, está increíble la galería, todo lo que ha creado y nos va a contar un poquito de todo esto, todo este arte que tenemos por aquí Muchas gracias, bueno, si es una exposición que se inspiró en este proceso de la pandemia son 22 piezas de mi autoría y una hecha a cuatro manos con el maestro Juan Carlos Santos Coy todo inspirado precisamente en esos conceptos como de encarar, de poner de poder materializar tus sentimientos a través de siluetas, de ojos, de caras Además está lleno de color y eso lo hace lleno de vida, me encanta y qué padre que hagas colaboraciones, ¿con quién más te gustaría hacer alguna colaboración? Híjole, la verdad es que es uno de mis proyectos a futuro, me encantaría no me inventes, hacer una pieza con cada uno de los maestros de la plástica de Jalisco y de México estaría padrísimo, creo que esta es la primera y espero que sea de muchas ¿Qué podríamos encontrar en cada pieza? O sea, que cada una transmita algo diferente como esa que tenemos aquí atrás, ¿qué es lo que nos transmite o a ti qué es lo que te inspiró? Bueno, esta pieza tiene como título contrastes y es una pieza, si tú te fijas y das una vuelta es una pieza diferente a todas las demás porque los colores que utilizo son diferentes a la paleta que normalmente uso y es porque en este proceso creativo, mira de hecho ahí está la animada los colores que normalmente uso son más tierra, más apegados como al centro y en este caso es una pieza que contrasta con todo, colores vivos, colores fríos, colores neutros entonces es diferente y por eso se llama contrastes porque brinca de todo lo demás que hay en esta exposición pero en realidad todo lo que hago tiene muchísima influencia cubista me gusta mucho trabajar con figuras geométricas, con patrones y son una constante en mi trabajo y si te fijas tiene mucho relieve porque todo lo que trabajo es como barcea arcilla entonces creo que eso es lo que le da el toque especial y lo que hace que sea diferente el trabajo Oye que increíble, en realidad es algo, un arte muy original y aquí tienen que visitarlo para que lo conozcan ¿Dónde te podemos encontrar en redes? En redes sociales estoy como Tessy de Teresa con doble S y con Y y con la H después de la T de Teresa tanto en Instagram como en Facebook y la página web también www.tesydeteresa.com Amigos seguimos recorriendo esta galería que está increíble y me encontré al maestro, al artista Santos Coy ¿Cómo has estado? Cuéntanos Hola, muy bien, muchas gracias, qué gusto volverte a ver y feliz de estar haciendo una noche tan especial con un artista que está surgiendo de Guadalajara que trae mucho power, que trae mucha fuerza y pues que me da mucho gusto poder colaborar y apoyarla en su crecimiento y hacer que las cosas sucedan Además que juntos han creado una sinergia increíble aquí la horita que tenemos atrás de nosotros se llama Matices del Torero es una intervención del maestro Santos Coy y de Tessy y vean qué tal Cuéntanos un poquito más sobre esa intervención Sí, claro que sí, bueno, es una obra que yo en primera mano hice la intervención muy a mi estilo en segunda mano viene Tess, le da una interpretación y bueno, ya hemos platicado un poquito, ¿no? que queríamos hacer una obra que representara precisamente la fiesta brava que representara la fuerza del toro, la energía que hay siempre atrás de él y sobre todo pues con colores muy vivos, ¿no? porque al final somos México y en un momento de pandemia con los colores que ella maneja, que son más tierra tenía ganas de meterle ese punch y esa fuerza que nos distingue y bueno, pues el resultado está aquí Está increíble y esperamos ver más colaboraciones del artista Cuéntanos, ¿qué tienes a futuro? ¿qué planes tienes? ¿en dónde vamos a ver? Bueno, ya estoy en planes de irme a Dubai, primero Dios pronto vienen cosas ahí que pronto te doy la primicia vienen por ahí cosas muy padres, viene, me voy a París próximamente me va a tocar intervenir también un jet un avión, es el 3 de junio que te voy a hacer la invitación en la ciudad de Querétaro, AeroArt, es también Primicia el 30 de abril también tengo AutoArt es que es en San Miguel de Allende, Guanajuato donde viene una caravana de Ferraris se van a intervenir Ferraris, helicópteros, un globo aerostático bueno, vamos muy fuerte, soy muy embajador bendito Dios que viene un año muy, muy bueno muchos ya pasaron casi tres años de estar reprimidos y hoy es como un resorte, el efecto de también que se trabaja le he trabajado muy duro y bueno, los resultados se están dando entonces me siento muy orgulloso de que festejo en este año 20 años de trabajo, de mi trayectoria, de mi carrera y bueno, de qué mejor forma que poderle dar este sentido amigos, hemos llegado al final de esta aventura conociendo estas tres galerías de arte las cuales son una opción para visitar en Guadalajara recuerda suscribirte al canal y comentarme sobre tu artista plástico favorito nos vemos en la siguiente aventura